Hola Cibernautas recibe un exorbitante abrazo mi nombre es Ivor y tras las últimas decisiones tomadas por whatsapp las cuales les han dejado muy mal paradas y si por alguna razón no las conoces próximamente sacaré un vídeo explicándolas un poco más de lo que se sabe hasta el momento en su cuenta de twitter Elon Musk ha posteado de que Signal es una buena alternativa para lo que viene a ser whatsapp realmente quienes utilizarán esto pues no sabemos y cuánto tiempo demorarán a que todas las personas pasen a Signal si esta es una aplicación que promete mucho vamos a analizar un poco de qué se trata esta aplicación y cómo utilizarla en el apartado de instalación lo que haremos simplemente es ir a lo que viene a ser Play Store y buscar Signal la cual es una aplicación que ahorita está entre las primeras y no sería muy extraño visualizar que ya cuente con cientos de miles de descargas para ello pues no vamos a tener ningún problema simplemente o lo único que tendremos que hacer es básicamente lo mismo que se hacía al momento de registrarnos en whatsapp lo cual es nos concederá los permisos común y corrientes tales como de los contactos de igual forma llamadas etcétera ya luego de ello pasaremos a lo que viene a ser el registro del número en el cual queremos que se nos llegue el mensaje de verificación esto pues realmente se me hace muy chévere ya que vamos a poder utilizar este tipo de opciones lo cual siempre veníamos utilizando común y corriente una vez ya hayamos recibido el código común y corriente procederemos a lo que viene a ser apuesta del nombre e incluso la foto nos ofrece dos opciones tanto colocar el nombre que es necesario el apellido ya es opcional esto pues básicamente va a ser parte de nuestro perfil y de ahí dependerá que aparezca la foto de perfil como aparecía anteriormente en whatsapp aquí vamos algo que me llamó mucho la atención es que nos va a poder crear o tenemos la posibilidad de crear un pin el cual vamos a poder utilizarlo al momento de iniciar la aplicación esto ya más adelante les mostraré cómo hacer para que se configure este pin vamos a proceder ya directamente a la interfaz que viene a ser una interfaz bastante limpia y otra cosa que nos permite es establecer como aplicación de mensajería predeterminadas en esto no puede ser que se haya metido un poco con lo que viene a ser messenger lo cual pues creo yo que está viendo también vamos a poder tener los servicios de google instalados y junto con ellos pues darle acceso una vez ya hayamos creado lo que viene a ser la cuenta vamos a poder ver las diferentes opciones que a mí me han encantado en este caso voy a mostrarles las opciones que a mí más me han parecido bastante entretenidas e incluso me han funcionado de la mejor forma en el primer lugar tengo una de las cosas que me parecen que esta aplicación ha sacado un poco de lo convencional o incluso ha mejorado viene a ser lo siguiente primero que todo vamos a poder visualizar que en el apartado de privacidad vamos a poder tener la opción de bloqueo de pantalla esto nos permitirá agregar un tiempo predeterminado desde segundos incluso hasta horas en el cual vamos a poder agregar para que cada vez que pase este determinado tiempo vamos a poder bloquear se bloqueará automáticamente lo que viene a ser este esta opción lo cual vamos a requerir tanto el bloqueo con el pin como lo que les mostraré a continuación viene a ser que vamos a poder bloquear lo que viene a ser o desbloquear incluso la parte de nuestro dispositivo simplemente bueno la parte de la aplicación con nuestra huella de atilar o incluso pin si es que no tiene el dispositivo huella de atilar también vamos a poder tener un poco lo que viene a ser la parte de redirigir llamadas siempre esto hace que nuestra ip no se vea involucrar en absolutamente nada cosa que whatsapp ya venía involucrando también vamos a poder ver momento de nosotros o alguien nos envía un link vamos a poder previsualizar lo que viene a ser la parte de los enlaces para evitar que hayan algún tipo de virus creo yo que servirá esto que realmente me parece que whatsapp debió haber pensado esto antes me parece una opción muy buena ya que por medio de algunos enlaces muchas personas caían e incluso podían ser víctimas de ataques cibernéticos y todo lo que viene a ser con el hackeo ya por último en la parte de privacidad encontraremos la parte de recordar el pin o incluso modificar el pin si es que hayamos querido poder modificar esto entonces no tenemos ningún problema simplemente pues en la parte del registro y vamos a poder en el almacenamiento vamos a poder introducir lo que viene a ser este este nuevo patrón o lo que viene a ser este pin cosa que si entramos a la parte de apariencia vamos a poder ajustar lo que viene a ser la apariencia un poco las personas que nos encanta el modo oscuro pues vamos a poder con esta aplicación activarlo si es que algunos dispositivos no cuentan con la apariencia de lo que viene a ser el modo oscuro en este caso xiaomi si lo permite y automáticamente todas las aplicaciones se activarán por medio de este método por más de que yo quiera pues obviamente no se me va a permitir otra cosa que vamos a poder ver es el idioma vamos a poder ajustar el idioma pues eso ya viene a ser un poco dejándolo al sistema para que lo seleccione como predeterminado en este caso va a ser el español que al momento de instalar y utilizar la aplicación se nos abrirá dependiendo el idioma que tengamos en este momento tal como lo hacía whatsapp en el apartado de chats y multimedia vamos a poder tener la posibilidad de crear copia de seguridad si queremos pasar de un dispositivo a otro de igual forma vamos a poder ajustar lo que viene a ser los datos móviles o el uso de los datos móviles para enviar imágenes, audios, videos, etc, etc, etc entonces esto también me parece bastante entretenido y que podemos llegar a mejorar incluso en la parte de nuestros datos móviles para que no se nos consuma aquellas personas que muchas veces no tienen el acceso a lo que viene a ser datos móviles con lo que viene a ser el whatsapp completamente ilimitado haciendo pruebas a lo que viene a ser la aplicación aquí ya me muestran la parte de almacenamiento los archivos, fotos, videos y audios que he enviado en este caso al enviar una imagen, un texto e incluso un audio solamente se nos grabará lo que viene a ser fotos, videos, archivos y audios que en este momento yo llevo 195.2 kilobytes y de igual forma vamos a poder ver que vamos a poder activar o desactivar la opción de preservar lo que viene a ser los mensajes algo que me parece bastante increíble ya que vamos a poderlo de forma automática como estar limpiando lo que viene a ser nuestra aplicación de Signal esto lo podemos hacer por un año, seis meses o treinta días o simplemente lo dejamos para siempre y cada vez que queramos lo podemos eliminar más allá de lo que cuenta el PIN y la seguridad es que al instalar la aplicación nos va a pedir un PIN si en ese caso desactivamos el PIN automáticamente se nos perderá la copia de seguridad automática a menos de que no queramos perder eso tendremos que hacer una copia de seguridad manual para que no se nos pierdan los datos si es que tenemos el PIN desactivado el apartado de mensajes vamos a poder visualizar de que vamos a ver un apartado bastante limpio y al momento de enviar como recibir mensajes se nos notificará en la parte superior aquí muestro que se nos aparece lo que viene a ser el nombre de la persona y si tiene en este caso no lo tiene una imagen pues nos aparecerá aquí directamente junto con ello vamos a tener la posibilidad algo que me llamó bastante la atención y es que vamos a poder activar o dejarlo inactivo la desaparición de mensajes esto vamos a poderlo ajustar de forma masiva o de igual forma lo vamos a poder ajustar de forma manual esto vamos a poderlo escoger desde 5 segundos hasta una semana la duración que tenemos de mensajes eliminados esto quiere decir que nosotros al enviarle un mensaje a este chat si lo tenemos activado en 5 segundos solamente durará 5 segundos después de leído de igual forma con el resto de tiempo otra cosa para resaltar es que al momento de enviar una imagen vamos a poder reaccionar tal y cual como lo hacíamos en Facebook simplemente presionando allí y se nos abrirá 6 emojis los cuales es corazoncito, mano arriba, mano abajo, me ríe, me asombra o me entristece junto con ello vamos a poder descargar la imagen reaccionar a ella de forma por medio de un mensaje eliminarla, mirar a que hora lo leyó e incluso enviársela a otro contacto o a otro grupo de igual forma al enviar una imagen o tomar una foto pues esto lo vamos a poder hacer de forma independiente simplemente dándole en el más vamos a poder enviar lo que viene a ser imágenes, gif, archivos, contactos e incluso la ubicación o en este caso viene a ser la posición al momento de nosotros enviar lo que viene a ser una imagen nos tendremos la posibilidad tanto de escribir como de igual forma hacer trazos e incluso agregar algo que no se llama como stickers sino cromos, ya próximamente sacaré un video en el lugar donde podrán descargar cromos que son los mismos stickers sino que para la aplicación de Signal de igual forma vamos a poder recortar y ya con ello pues vamos a poder previsualizar todo lo que viene a ser la parte de envíos ya con ello pues simplemente le daríamos enviar y se nos empezaría a cargar y junto con ello se nos enviaría sin nada más que decir yo creo que esta aplicación quedaría más que claro espero que les haya gustado esta aplicación desde ahora pues voy a empezar a utilizarla, a probar y les daré en unos días que me pareció esta aplicación entonces espero que este video les haya servido les haya gustado, que les sirva la aplicación y junto con ello me gustaría que dejaras tu like y se me olvidó decir suscríbete al canal si esta es la primera vez que ves uno de mis videos sin nada más que decir yo soy Cyborg, adiós